hola familia regresamos con otro vídeo espero les ayude para poder seguir comprando y vendiendo ya que no tenemos opex world hay otro servidor que está dando información con un documento de excel de todas las propiedades que están a la venta en opex y dólares el mismo concepto de opex world pero se tarda uno un poquito más en encontrar la información que buscamos pero esto va a ayudar mucho a los jugadores que se dedican a comprar y vender todo el tiempo en el vídeo anterior donde les conté de cómo organizar sus colecciones para que tal vez puedan tener más ingresos al mes les mencioné iba a tratar de completar estas colecciones que tengo durante este vídeo esa era mi intención pero viendo los precios de las propiedades realmente no me animo no soy de comprar propiedades a otros jugadores al menos que necesite ayudar a un jugador pero no me gusta pagar de más por propiedades esa era mi intención de mostrarles cómo usar ese servidor haciendo una compra pero todo está muy caro pero aún así vamos a hablar de cómo usar ese servidor nos vamos al texto este es el nombre del servidor a plants de araja también les voy a poner el link en la descripción del vídeo en este servidor van a encontrar la información que necesitan de las propiedades que están a la venta en cada ciudad por ejemplo en el documento este habíamos hablado tal vez quería yo completar esta colección vamos a ver cuál es la de meadowbrook heights me falta una y nos vamos al servidor y vamos a kansas city aquí está la lista que nos están dando la actualizan una vez por día una vez que seleccionamos bajamos la lista saldrá en un documento de excel ya que nos salió el documento excel vamos a poder filtrar todas estas opciones que tenemos lamentablemente no sé por qué cuando escojo aquí por ejemplo en la columna se quiero filtrar por barrio no sale la ventanita donde me deja filtrar pero sale en todos los barrios y pueden escoger todos los barrios o solamente uno o dos y también pueden filtrar en orden alfabético como yo estoy buscando la de meadowbrook heights donde está va a aparecer ahorita se va a cambiar miren una vez que encontré el barrio que estoy buscando lo siguiente me voy a la columna e y me quiero asegurar que no me salgan las ventas en dólares solamente compré una vez en dólares y fue por hacer un vídeo uno de los primeros vídeos que hice en junio creo es decir ha sido la única vez no realmente no me interesa comprar en en dólares pero aquí en esta flechita y la aprieto dice que no pueden verlo pero voy a quitar la venta en dólares ya ven sólo me da lo siguiente que hago es venirme a esta columna la que la del marca para mí es la más importante y una vez más voy a poner de la más pequeña el marca más pequeño al más grande así que si quiero comprar una propiedad o dos que me faltan entonces me faltan me falta una solamente me falta una propiedad para esta colección hasta vendiendo este jugador por 45 mil más el 5 por ciento de comisión digamos que salga en 48 mil por comprar esta voy a pagar 20 mil upex más el precio que se compró original originalmente el precio que se mintió y si nos regresamos al juego y vamos a esa colección es una de las colecciones limitadas solamente me van a dar 2 mil 900 upex de bono hago 20 mil de más me van a dar 2 mil 900 en realidad voy a tener una pérdida de 17 mil upex van a decir tienes un montón de upex ulises de que te quejas sí pero con esos 17 mil cuando habrá nashville tal vez podría comprar tres propiedades más tal vez en unos 6 8 meses si viejos estas propiedades en la colección tal vez en este tiempo ya recupere la inversión pero sería hasta 6 8 meses así es que disculpas pero no voy a gastar todo eso en el momento pero muy fácil en este servidor de encontrar esa información que todos han estado preguntando en el canal de el test score como podemos obtener toda esta información que antes encontrábamos muy fácil en upex world ya tenemos otro lugar a miren por ejemplo este es el las instrucciones para el bot o lo que llaman el comando punto r y les va a sacar la lista de las propiedades en san francisco está apenas le hicieron las 6 54 de la tarde él es la más nueva es un vídeo corto para los que se dedican a vender y comprar todo el tiempo espero que les ayude para que sigan avanzando ya viene en ash pero tal vez cuando suba este vídeo ya basta la apertura de nashville pero si todavía no los esperamos allá esperamos que ya podamos hacer un barrio latino en nashville vamos a tratar de organizarnos mejor y a ver qué pasa muy muy fácil de usar este servidor si les ayudó familia déjenme un like los pido porque eso me va a ayudar muchísimo no se les olvida llenar el formulario si quieren que les regale mi nf de mi explorador y uno de estos vídeos llega a 50 likes voy a arreglar 5 tarjetitas ya tenemos 236 miembros a los 250 miembros voy a hacer otro evento donde tal vez preste yo un sport regale una tarjetita de atlant que más y una propiedad en chicago tendremos tres diferentes premios lo único que tienen que hacer es inscribirse al canal dejen un like y llenar el formulario una vez que lleguemos a los 250 para que hagamos esa rifa y uno de ustedes salga con un premio hice algo igual cuando llegamos a los 100 seguidores regale una propiedad y en brooklyn en el barrio latino regale dos tarjetitas de atlant ahora será un sport por una semana los voy a prestar una tarjetita de atlant y una propiedad en chicago déjenme un comentario diciéndome si esto les ayudó o si saben de otro servidor donde tengan una información como esta y sea más fácil de usar voy a tratar de buscar más servidores para que les ayude a avanzar en el juego ahora sí familia me despido muchas gracias por el vídeo una vez más déjenme un like y nos vemos despuesito en el metaverso